Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de crónica minicraftiana Unai Dime Está lloviendo mucho Y caen rayos, he visto que cae una bequeda al lado Estamos hablando de que deberían poner Cofres, justo antes de empezar Estamos hablando de que deberían poner en minecraft Cofres Con partidos entre jugadores Y no, realmente Lo que hace falta es que pongan paraguas Ah que si Y un para rayos, por dios, que esto es peligroso Tornak, yo estoy escuchando Aquí a gente gimotear Y no me gusta nada, ¿vale? Se me está poniendo el culo tenso Eh, me ha caído unos cuantos rayos ¿No deberían haber aparecido caballos De esos? Esqueletos Sería super mágico a la vez que Preocupante, la verdad Eh, pues molaría mucho, que nunca nos hemos Enfrentado a ellos Por ahí Oh, vaya, explotó Tío Ha caído un rayo justo ahí Y no ha aparecido ninguno Yo pensaba que aparecían siempre Yo ya no me acuerdo Tornak de la ruta que estaba haciendo Ah, yo tampoco Yo tampoco, eh Solo sé que estoy super lejos del hogar Que estoy en una estrella super épica Con cañones Para los que no sepáis Lo que estamos haciendo Yo estoy buscando cabezas de Wither Exactamente Y yo estaba buscando slime Estaba, porque de repente Vi una taiga, me metí por ella Me perdí Y aquí estoy Estás buscando Ah, tú estabas buscando iglú No, no, no Estaba buscando slimes Pero es que vi una taiga Y pensé No sé, a lo mejor hay unas ice planes Ahí cerca Pero no Oye, ¿en qué episodio Nos saldrá el primer Caballo esqueleto, tío? Yo quiero probar la lucha Con esos Bichos Yo creo que en el momento En el momento en el que tengamos el Wither Claro Le invocaremos en una noche de tormenta Eso es Y nos tendremos que enfrentar A los dos a la vez Y moriremos felices Agarraitos de la mano Un Wither Con las cabezas tuyas De Slanes y de Jonny Y además Los esqueletos estos Eso puede ser Muy épico ¿Sabes lo que me gustaría que hicieran Para la versión 2.0? Porque digo yo Eso va a ser una versión memorable ¿No? Es un número Ya importante Que el propio juego Tenga un soporte de Shadr ¡No! ¡Uy, Dios! Vas a morir, ¿verdad? Nos vas a deleitar Con tu muerte 31 No, no, no Pero es que no veo al Ghast Que me está disparando Ah, mírale Ah, eso es típico Oye, estoy por irme contigo Aquí no hay nada Vale, ya la he matado Hay muchas ovejas Y poco más He llegado a los límites del mundo Solamente hay océano A Farland Mierda, me ha puesto Wither Si aún estuviera Farland Que ya no Diría de ir hasta allí Sería una bonita excursión Oh, Dios Oh, Dios Que me ha puesto Wither Sería temporada 2 Rumbo a Farland Toda la temporada Corriendo en una misma dirección Hubo un youtuber Que estuvo haciendo eso Guapues En plan Tenía una serie Que era solamente Llegar hasta Farland Anda Unai Ponte En la mano izquierda Comida Tornak Ahora mismo Merece la pena Merece la pena No, no, no Créame que no Intenta comer Cuando no tengas hambre Y verás como también Bajas la espada Es increíble Bajas los dos bracicos ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer un resource pack Y voy a ponerle Dos pesas Ahora mismo Tornak Tengo una tensión anal Ustras Y si ¡Eeeh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ajapar! ¡No, no, no! Te veo tenso, eh Joder, tío Está esto ahora lleno de negros Pero es que ninguno me da nada Has ido al baño hoy No estoy seguro Vale 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 Para cuando vuelvas Ya tengo Ya tengo Ya me acuerdo la ruta Que seguía Pues yo estoy a punto De hacer un rico TP De vuelta a casa Porque aquí es que Salvo montañas épicas No hay nada Si quieres venirte aquí A sufrir Eres bienvenido Ah, no, no No voy a quitarte La diversión Con todos Estos amigos Pelellorones Que solo Yo solo tengo Una maldita cabeza O sea Soy Un puto triste Pero ahora me Que estoy dando vueltas Y para hacerme el TP Como no me apetece Nada morir Voy a ponerme creativo Para mediar seguridad A ver Casa creo Estaba en menos 100 120.000 Es que no sé Si es menos 100 O es 100 Vamos a comprobarlo Ahora mismo Ahí va No, no, no No es menos 100 No es menos 100 Estoy cerca Pero no Era menos 100 Menos 100 Tiene algo Sí Sí, menos 100 Está cerca Pero es que está en 100 Ahí va, ahí va, ahí va Menudo lagazo ¿Qué está pasando aquí? La generación de mundos Está a tope Oh dios Que tensión Por favor Si no puedo vivir ¿Eh? Lag No Ah vale Es que estoy terminando De subir un vídeo Yo no debería tenerlo Pero tú a lo mejor No sé No Vale Eso es bueno De momento No Pues nada Si tengo lag Me voy a cortar de ti No, tío O sea Es que no me da ninguno Tiene lute en la espada ¿No? Lute en tres, tío He traído un montón de comida Eso sí Yo me he traído dos stacks Ah, no, no Pero digo Que cazando animales Por ahí Joder Hay tres negros ahí Pues ya sabes Más, más, más Más de tres Oh dios Casi mejor no entra al nether Porque si entro Es que te voy a fastidiar Toda la generación de mobs Que tienes ahí Pero si no entro ¿Qué hago? Esa es la pregunta Oh dios Otro Oh dios Tornak Dime que sí Que me vas a dar Tu cabeza No No te la van a dar No Sí, sí, me la ha dado Sí, me la ha dado Sí, me la ha dado Tengo dos Oh, genial Venga A por otra más No había metido Wither Pero tengo dos cabezas Pero tengo dos cabezas Me voy otra vez Vale Ay dios Ya voy yo contigo Madre mía Cuánta felicidad Tengo dos cabecitas Oye, ¿sabes que molaría tan bien? ¿Por qué? Eso ya tendría que ser un mod Que puedes hacer igual como en Portal 2 Te pulsas en el tabulador y ves la cámara del otro Así que a vez que vea Te baja mucho la vida Directamente me pongo a ver En un cuadradito ahí a un lado Tu vista No hay ningún mod que sea así Qué raro Creo que no Hostias, ¿y esa explosión? No sé Uh, ya veo Ya veo Ale, ale, ale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ale, voy contigo Corre, corre, corre Suerte que tenemos el Keep Inventory Sí, eh Quiero pensar que deberíamos quitarlo Así sería todo mucho más ¿Épico? Sí, sí, sí ¿Sabes tú lo que habrías gritado en ese momento? Pero no has muerto en silencio, tío Este Nether es como un campo de batalla Todo lleno de Kira 3 Ya, tío Tiene ahí una parte bastante No es por aquí No es por aquí Me da la impresión de que no es por aquí Y que me he perdido Unai, me he perdido Es lo que le hice una impresora a otra, Tormac Vale, es por aquí Es por aquí Ahí hay un totem Y está el portal ¿Pero sabes lo que le hice, Tormac? Es impresión tuya, joder Vale, por aquí Yo ya estoy, Tormac Yo casi Yo casi Por cierto, tomo más de pociones de esa resistencia a fuego Porque yo llevo cero Tengo dos No mierdas Me ha tirado una lágrima y se ha caído al lago Bueno Un chapuzón Y listo O lo mismo no se ha caído al... Bueno, no hay lágrima Entonces que... Creo que has terminado de arreglar esto Para que nadie se caiga por hacer esto Sí, porque me daba un miedo, tío Que yo soy muy torpe, ¿sabes? Que lo mismo digo, ve a abajo Vale, ya está Bueno, si te pasa eso ¿Qué ha pasado aquí? Otro que hacer más en el mundo Ya estoy aquí, Tormac Voy a seguir buscando Habría llegado, eh A por mis cosas Bueno, bueno, bueno No sé yo, eh No sé yo Eso ya... No lo vamos a saber nunca De hecho, estarían aquí Anda, otro mundo de iluminación A ver Líderes ¿Dónde estáis? Vale, aquí hay uno ¡Hostias! Esto mejor lo tapo Me da un poco de miedo Creo que por aquí hay una bajada Exactamente A ver qué tenemos por aquí Que tranquilo está todo Todos los mobs están contigo Sí, sí Tengo otro negro A ver si me largo Ahí va Yo tengo un blanquito Yo tengo un blanquito No viene ¡Ja! ¡Pringao! Mira que caerse ahí Qué cosa más rara ha hecho esa flecha No me ha dado nada Maldita sea Maldita sea Acordamos a tirar 70 episodios Cogiendo Wither Oh, Dios mío He hecho Matrix con unos blazers Suele pasar eso ¡Hostias! ¡Qué susto me ha metido! ¡Un maldito negra! ¡Qué susto, tío! Es que He dicho un cofre Vamos a ver si hay algo dentro Me giro y veo un Wither a punto de pegarme Joder, qué susto Vale Por aquí Aquí es donde he muerto antes Creo Sí Y hay otro Uno Y no hay más Bueno, al menos consigo una parada de Blaze Que espanta nos hacen Veo tu nombre Te estás fuera Vale Vale ¡Eh, un hay! ¡Eh, que te has rodeado de haters! Joder, que sí tú ¿Has visto todo lo que hay aquí? Sí, sí, sí Que no es ni medio normal Todos disparando te saco Estás rodeado de haters ¿Pero qué es esto, tío? Esto No lo quiero Oye, creo que me va a subir un poco El volumen de las criaturas hostiles Que si no, no oigo caminar a los esqueletos Y me hago muy nervioso Dios Dios, tío ¿Pero cuántos hay aquí? ¿Pero qué es esto? Ah, que está tope ya Sería su medio del volumen del juego Eso no voy a hacerlo ¡No! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Toma ya! ¡Pálmala! Vale Tengo alguna barrita de Blaze más Bien, bien, bien Yo llevo tres Ven aquí, moreno Hay demasiados Blaze en esta zona Sí Anda, otro más Acaba de hacer spawn ahí enfrente ¿Pero qué pasa encima de la mortaleza? Es una fiesta eso No, no, aquí hay party house ¿Eh? O sea... Sí, sí, sí A ver, voy a buscar la salida ¡Vámonos! Me piro Me piro, me piro, me piro ¡Vámonos de aquí! No es por ahí arriba, creo Creo que es por aquí A ver si encuentro la salida ¿Dónde estaba la salida? ¿Dónde está el hogar? Es la tercera, ¿no? Sí, sí ¿Te imaginas? Ha sido que has tirado una ahí con la tensión Un block de... No, porque los he pegado en la puerta Ah, es verdad Que los he visto antes al entrar Vale, vámonos de aquí ¡Anda! ¡Un braquito! Quieto Vámonos Vámonos de vuelta al hogar Que tenemos que dar pa'l pelo a un wither Yo ahora mismo no estoy seguro de dónde estoy ¡Eh! Si me viera ese Y me diera otra cabeza Estaría bien Lo que me da la impresión ¡Uf! Una vara de Blaze Ya solo por eso merece la pena Joder, llevo yo 28 varas de Blaze Ah, sí Como te lo he contado Joder Me la recuerdo ¿Dónde está la vuelta a casa? Ah, pues no sé Si no lo sabes tú Yo, mientras vas ubicándote Recojo cuarzo Sí, sí ¿Tenemos tierra de almohades, eh? Creo que sí Pero si ves ahí fácil de recoger Pilla alguna Vale Si he visto antes por aquí en algún sitio Aquí A todo esto, Unai A este wither Hay que matarlo en condiciones ¿A qué te refieres? ¿Dentro de casa? No ¿Qué dices, puto loco? Dentro de casa, dice No, no, no Vamos a ir por el overworld Ahí en una zona un poco alejada No vaya a ser que algún disparo perdido Alcance nuestro hogar Y lo vamos a matar Sin encerrarlo ¿En serio? Sí, sí, sí No, no, no Ya te digo yo que sí Vale Tengo la salida Tengo la salida Ya estoy torna Ya estoy volviendo a casa En el camino de vuelta a casa Parece que la gente Bueno, tú y yo Nos hemos dedicado a recoger cuarzo La gente Es que somos gente al final también En forma despectiva Somos ciudadanos de un mundo De un mundo minecraftiano Oye, yo me pregunto ¿Qué pasó hace tanto tiempo en Minecraftia? Para que la otra gente que haya por aquí Sean narigudos Y tenga los brazos fusionados No, no sé No sé si quiero saberlo realmente No sé, yo tengo curiosidad Algo muy malo le dio pasar Qué tenso me he puesto, eh Por favor Vale, y ahora de aquí Si vamos por aquí Estoy atravesando la zona de cráteres Hombre, así como idea Si te haces TP a mí Llegas antes No Ah, bueno Tornack, a ver Estás hablando aquí con un Pro Expert del Minecraft técnico ¿Y qué tiene que ver eso Con tu orientación? Pues que yo me oriento con... Vale, no termines la frase Mejor Sí, mejor Vale Y ahora para allá Oh, Dios mío Maldita sea Qué tensión le ha pasado Oye, a todo esto Se me ha ocurrido algo ¿En serio? Un slime de esos grandes ¿Lo podemos meter en una babaneza? Posiblemente Todo se puede ¿Y en una barca? Un slime verde ¿Te refieres? Sí, sí, sí De esos grandotes Vale Ahora ya sí Yo creo que merece la pena Intentarlo, eh ¿Lo he perdido o no? Porque con lo grande Que va a ser el slime Va a parecer como que Va a deslizándose por el suelo, ¿no? Como si hubiese sido Patinaje artístico Más o menos Lo podríamos poner En una pista de estas De... Lo podríamos poner con... No me sale ¿Con qué? Con hielo compacto Claro Sí, 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 sí A mí me parece que Podría estar chulo, ¿no? La pena es que no vamos a poder Camuflar Los raíles Pero bueno Que no se puede tener todo En este mundo ¿Dónde iba el cuarto? Hostia, espía de la de almas No hay Tenemos lo justo Para invocar un wither Cuatro Somos unos agos, tío Está todo calculado Toda esta serie Aunque no lo sepáis Está calculada al bloque O sea... Al bloque Oh, vaya No he hecho el sonido Que yo quería Mira ¡Sí! Pues vamos a buscar Un sitio para luchar con este A ser posible Que no sea un desierto Porque... Sabemos lo que pasa De ponernos ahí Y vestirnos de gala, ¿no? ¿O qué? Y hacer unas potis Y esas cositas No, no, no A este hay que... Hay que matarlo Con un palo y a pelo A pecho descubierto, tío Ahora voy Ahora voy Espera Espérame Vale Quizás eso ya es pasarse Así que vamos armándose un poco Venga Voy a quitarme Toda la caca que tengo encima Como por ejemplo Esto, esto De hecho deberíamos llevarnos Unas camas Quizás, ¿eh? Para que si nos mata Estemos ahí mismo Vale Ahora por aquí Voy a dejar aquí No, aquí no ¡Ajá! Estoy vestido de gala Para la ocasión Aquí, aquí Cobblestone Carbón Tengo 46 O sea, para que te hagas una idea 31 varas de blaze O sea, ¿pero qué es esto, tío? Las varas de blaze Abajo, mejor Donde los O sea, donde las pociones Es que si no Sí, sí, las voy a dejar Las voy a dejar aquí Realmente lo tienen mucho más uso Tenemos pociones de fuerza Y esas cosas ¿Para qué? Eso es para débiles Sí, hombre No ha colado, ¿verdad? No Vale, esta no tiene efectos Así que voy a hacerla de fuerza ¿Es posible que algo Llegamos dentro del ender chest? Tengo hasta cuatro Espadas de piedra, tío Tengo pociones de fuerza Pero de fuerza uno No ¿Por qué no, tío? Sí, venga Una poción de... Yo creo que me voy a ir con las pociones De fuerza uno Vale, tengo esto Fuerza uno Tengo esto Y vida instantánea Con esto ya ¿Has cogido tú las cuatro De soulsan? Sí Vale Ah, te doy Me voy a poner el... Oye, cuando estaba aquí mirando cosas No ha sonado como una poción No sé ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? No, que cuando estaba ahí Mirando el ender chest Me ha parecido oír el sonido de la poción Pero se ve que no Que ha sido imaginaciones mías No sé Ahora sí que ha sonado Ahora sí Eh, me mola mucho Como han puesto ahora El sonido de ponerte la armadura Eso sí mola Sí, eso mola Eh... Sharmes cuatro Looting tres Knockback dos Está bien De arco Tenemos espadas iguales, tío A mí también es Sharmes cuatro Bueno, aspecto indio dos En vez de knockback Pero fue porque en el nether O sea, no En el end Nos troleo y la duplicamos ¿Tú crees? No, porque la tía tiene knockback La mía tiene aspecto indio ¿Ah, sí? Ah, vale Sí El troleo aquel del nether Fue con otra espada Antes de tener la danchetada Eh... Vale Vale, voy a hacer una cosa Mirar como mola, tío Poder cinco Infinidad Fuego Retroceso dos Lo mío tiene lo mismo Pero sin infinity Vale, toma Tus pociones Give me Where are you? Vale ¿Sabes también lo que podrían poner? Que no se vea la name tag A través de los bloques Yo creo que ya va siendo gran No, pero le da su toque Para el pvp y eso Sí, no Porque a veces también Lo pienso y digo Molaría que no se viera la name tag No sé Yo no sé Yo creo que es Cuidado del sonido O cosas así Pero es que los sonidos Realmente no se ven desde muy lejos A no ser que haya una explosión de creeper A ver Tenía una poción de visión nocturna Que la quería dejar aquí No, no hay otro ¡Ja! Teníamos de fuerza dos hechas Maravilloso ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Quieres una regeneración? Por las dudas Tengo una aquí Regeneración de un minuto y medio Vale, pues Aquí dentro hay más Las voy a agrupar un poco Eh, sí Una manzana de oro Y voy a llevarme también dos de fuerza dos Buah Le estoy llevando demasiadas pociones Me parece a mí Strength Yo no tengo strength Ahí tienes más strength Ah, vale, strength dos Vale, vámonos No me he llevado las botas de correr en el agua Me las voy a llevar Aunque no las voy a usar en el combate Para moverme más rápido Es que nos vamos rumbo al bosque oscuro Tío ¿Pero qué te vas a llevar? ¿Las de Deathstrider? Sí, pero no para luchar con el Wither Sino para ahora cuando tenga que nadar Y muy rápido Ah, ¿vamos a nadar? Sí, sí, sí Vamos a direccionar al bosque oscuro, tío Ok ¿Te vas a llevar las otras también? Sí, sí Para la lucha ¿Llevamos igual algún cofre para dejar cosas o...? Más que algún cofre yo me llevaba dos camas Vale, ¿tenemos wool? No, pero tenemos strength Así que voy a hacerlas Vale Yo voy adelantándome y viendo dónde luchamos ¿Dónde podríamos luchar con este? No sé, tío Llevo tanto tiempo matándolo por ahí atrapado Que esto va a ser algo nuevo Es que normal que al final hicieran que el Wither se cargue hasta la obsidiana Normal Todos hacemos lo mismo Lo trapeamos en cualquier sitio Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde desforestamos? Vale, voy para allá La espada la tengo muy reventada, ¿eh? La espada la tengo muy reventada Tienes tú la Soul Sand, ¿no? Sí Voy a llevarme... Voy a llevarme una cosita más Oye, ¿y si luchamos en el bosque este, en el Rufet Forest? ¿Tú crees? Tornak, estamos muy cerca de casa Ah, pero es que este bosque es enorme Este bosque es enorme Por eso no te preocupes Vale, estoy en el Rufet Forest Y lo mismo estoy ya muy lejos Pues como no me digas coordenadas o algo Ahora te digo Sí, vamos a tener nuestro primer bacon Bueno, pues vamos a hacer una hamburguesa con él o algo Tenemos que conseguir otro bacon para exponer Mira, desde aquí veo la trampa de mobs Ahí, a lo lejos Entre la bruna Dime coordenadas 273, 1270 Y sigo avanzando en la Z positiva Bueno, o el intento Que aquí hay unos... Unas pedazos de montaña Vale, voy para allá Madre mía Hay bosque hasta donde alcance la vista Es el bosque de Fangorn ¿Qué te imaginas? De repente aparece un Ent por aquí No soy árbol Realmente me daría más miedo Que apareciera un Ucorno de esos Que es un árbol Que se mueve No es como un Ent normal No, es que realmente es un árbol Pero puede mover las ramas Vale ¿Dónde estás, Torna? Muy lejos de allí Estoy al lado... Bueno, cerca de una seta roja Vale, genial Coordinadas A ver 370, 1400 Vale, 200 He encontrado el sitio This is the place ¿Te imaginas que ahora lo invocamos Y sale una tormenta de huida? No llames al mal tiempo No vaya a ser Que justo en el código oculto de Minecraft Estuviese puesto Que si lo invocas en estas coordenadas Se invoque un boss especial Vale, ¿dónde estás? 400, 1400 Y no voy a moverme más Que ahí está el pantano 400, 1400 Esa es la espalda Oye, todo esto Yo en el anterior episodio Pillé las cabezas Ah, claro Las de gente de Ender Chess ¿Eh? ¿Qué demonios es eso de ahí? ¿Por qué hay una aguja? Ahí tiene que haber lavado algo Si no, no me explico Vale, sí Ahí lava Estoy aquí, ¿eh? No te veo Yo a ti tampoco Ah, vale Te veo ahí Ah, mírate, ahí estás Es un buen sitio, ¿no? ¿La planicia esta? Sí Siempre después podemos escondernos en los árboles Como gallinas Claro Voy a poner quise de noche Para poder dormir en algún sitio Ok No hay una cueva por aquí De esas chulas Que digas Ahí estaría a salvo Aquí Ah, voy ¿No? Bueno, más o menos Bueno Por aquí igual ¿Tú crees? Sí, ojalá, no O sea A ver, siempre podemos tomar un poco Tienes un pico Hacemos aquí Sí, tengo un pico De hecho, tengo dos Pues ahí dentro Hace una cueva Como nos mate a los dos Esto va a ser unas risas, ¿eh? Seguro que más de uno Lo está pensando Apareceréis ahí dentro Y el Wither cavando a pepinazos Somos nosotros Es bastante probable Y lo vamos a ir dejando por aquí En el siguiente episodio En el canal de Unai Nos vamos a pear con un Wither Como se tiene que hacer Chán, chan, chan, chan Sin rapearlo Ahí, en campo abierto Y reventándonos la cara Y todo el terreno Oye, oye Es que es para dormir Así provisional, ¿eh? Que tampoco hace falta Que tengas aquí una casa No sé ¿No crees que...? Llegado el momento Llegado el momento No sabes lo que puede pasar Lo mismo Si convoca aquí Una tormenta de Wither Pasa de nosotros Va a nuestra casa Y la revienta Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós